Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Me fui contigo, creyéndote sincera Sin darme cuenta de tu mal proceder A Dios te he pedido que busques un rincón Para que te arrepientas y le brindas perdón A Dios te he pedido que busques un rincón Para que te arrepientas y le brindas perdón